¿Cuánto sabes de historia? ¿En qué ciudad se llamó por primera vez cristianos a los discípulos de Jesús? ¿Y por qué se les llamó de esta manera? A los discípulos se les llamó cristianos por primera vez en Antioquia, Hechos 11 a 25 a 26. ¿Qué significa cristiano? En latín la terminación llano significa al partido de. La palabra cristiano se divide en dos partes, Cristo Jesús llamado el Cristo, ya no es partidario de. En resumen cristiano significa ser partidario de Jesús. Otro dato interesante es que en la antigüedad a los soldados romanos que estaban bajo el mandato del emperador César. A los soldados romanos se les llamaba cesarios, que casualmente también significaba partidario de César. A los seguidores de Jesús se les llamó cristianos por una simple razón, burlarse de ellos. Espero te haya gustado este tipo de contenido y si te gusto no olvides seguirme para más contenido así. Muchas gracias.